Hola, soy Tizo. He ido a vaciar, pero que no he vaciado bastante la primera vez que he ido y he tenido que volver a vaciar. Parece que he ido al baño en vez de dejar. Hola, soy Tizo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de TechKid Survival. Nos quedamos aquí, donde va a ir una granja de pollos. Tengo que tener cuidado, porque tengo que dormir y bueno, ahora vuelvo. Me lío con esto, pero lo tiene que mirar, porque ni me acordaba. Venga, vamos a dormirlo primero. Y también a explicar un poco cómo van estos capítulos, para la gente que no lo sepa, que son... A ver, un minuto hablando, como ahora, luego dos minutos, que realmente son ocho, porque va a haberlo tirado por cuatro, así. Solo música, luego un minuto, hablando dos, uno, dos, así hasta diez minutos. Y en medio, hay como una miniserie, que es de... Esto es cambio, yo creo que es el 56, del 50 al 50... Bueno, los de 50, la ronda del 5, del 50, son mapas, una selección de mapas. Pues nada, me voy a poner con esto, a ver si lo acabo, tengo que hacer una... todo de agua y que vaya en sitio. Huh? Una vez, pues nada. ... Gracias por ver el video. 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 Estamos de vuelta. He ido a vaciar, que no he vaciado bastante la primera vez que he ido y he tenido que volver a vaciar. Parece que he ido al baño en vez de dejar todo lo que tenía. Y luego estoy recogiendo por aquí, como he visto arena, el motivo. Pues se me han ido los bloques. Bueno, no pasa nada. Esca por un poco, no están ahí. A coger arena de esta porque quiero hacer las paredes de los pollos. Mientras lo estaba haciendo, estaba pensando a ver si me funciona lo de los carteles. Ah, y aquí con el agua lo de arriba no cae. Vale, vale. Hay que coger primero lo de arriba, luego ya lo de abajo. Supongo no. Bueno, sigo aquí recogiendo bloques y ya cuando vea que tenga los suficientes me pongo ya sí o sí con los dos pollos. Venga, hasta ahora. Hoy traemos un mapa que se llama One Block o Un Bloque en español, donde se empieza con un bloque. Hay que irlo cogiendo y te va dando más bloques que debes ir poniendo. Otro bloque, otro bloque y así van saliendo diferentes bloques. Cada poco tiempo te van saliendo animales y también un bloque especial que te cofre donde hay cosas dentro. Y vas avanzando. Un bloque y una cambiando de fase. Un bloque importante es el agua para poder ir construyendo un poco más abajo. También pueden salir enemigos como creeper que te pueden destrozar todo. En cualquier momento se puede ver los bloques que has ruinado y pulsando aquí la fase en la que vas. Y los nuevos bloques que hay en cada fase. Según van avanzando los niveles que también tienen que ver con el número de bloques. Puedes ir construyendo a otros niveles. Granjas de todo tipo, etc. Y van apareciendo animales nuevos y enemigos nuevos también. Existe la posibilidad de morir, pero con un máximo de tres vidas. Es decir, puedes caer o que te, por otro lado estás a morir por un bote o lo que sea, máximo tres veces. ¡Gracias! 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 tanto que los mismo veces digo de pip 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 es que me ponga un colmen en esta, que me deje mas vacia, y lo pongo como y así se va vaciar y ya vuelvo a cabo las paredes esas. Luego tengo que poner el montón de carteles encima agua y encima del agua los pollo hacia abajo una corriente que deje en los huevos. Esa la idea más o menos y lo que iba contando eso es lo de así que tengo el cromómetro ese porque si no ahora ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Propagar la palabra de la pizza. Bye bye. Ya estamos un ratito. Chau. 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 Chau.